Aquí tengo tomate, cebolla y un diente de ajo bien picadito. Esto lo voy a freir en un poquito de aceite. Aquí tengo ya el aceite caliente y voy a vaciar lo que piqué aquí. Hola, hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hacer unos chiles rellenos. Estos chiles rellenos van a ser de pollo. Y estoy preparando en ese sarténcito, aquí voy a preparar el pollo que le voy a poner a los chiles. Y piqué 4 tomates, un pedazo de cebolla y un diente de ajo. Estoy friéndolos y ahorita le voy a poner sal al gusto. Voy a tratar de hacerles un poquito más rápido este videíto. Aunque hacer chiles rellenos la verdad que es todo un proceso. Pero bueno, miren, aquí ya está sazonando el tomate. Con la misma cuchara le hago así de esta manera, miren, para aplastar un poquito todo esto, para que se bata un poquito y suelte el juguito. Y ahorita nada más que sazone un poquito más, le pongo el pollo deshebradito. Entonces, herví una pechuga de pollo, esta grandecita, la herví con cebolla, ajo y sal. Y entonces ahorita ya la desmenucé y la voy a poner aquí. Miren, aquí tengo ya mi pechuga de pollo ya bien desmenuzada. Y la voy a llevar allá al sartén donde tengo el tomate y todo lo demás. Ya que sazonó el tomate, la cebolla y el ajito, ya vean, miren, ya cambió de color. Ya agarra como un anaranjadito muy bonito. Y ya tiene sal aquí, ya también tiene sal. Aquí le voy a echar, es el momento en que le voy a echar el pollo. Vean, ya está hirviendo también. Ya vací el pollo y voy a empezar a revolver. Voy a poner tres hojitas de laurel. Miren, y aquí tengo tomillo. Le voy a echar un poquito más. Tres hojitas de laurel y tomillo. Y saben qué? Le voy a poner un poquito de caldito de pollo para que sazone bien, bien. Y eso agarre consistencia, agarre sabor. Miren, agarre un cucharón pequeño, no es muy grande el cucharón. Y le voy a poner ese cucharoncito de caldito. A ver, ahí, ahí estoy enfocando bien. Y voy a revolver. Para que empiece a sazonar. Listo, miren, ya le moví. Ya este, ahí está hirviendo ya. Lo voy a tapar por unos minutos. Ya lo probé de sal, le hacía falta un poquito. Y le puse un poquito más de sal. Recuerden, prueben su comida. Pruebenla para que ustedes vayan viendo. Si les falta sal, si se están pasando de sal también. Para que vayan, pues, checándole el sabor, ¿verdad? Entonces, ahorita ya empezó a oler muy rico por el tomillo. El laurel ya está soltando también su sabor. Lo voy a tapar un poquito para que se impregnen así los olores. Y esto quede delicioso. Algo, amigos. Aquí también hay personas que le echan pasitas o le ponen también almendra. Ustedes pueden hacerlo. La verdad es que aquí en mi casa, pues, no... Las pasitas casi no les gustan y las almendras, pues, ¿qué les digo? Entonces, es al gusto. Aquí le pueden poner almendras, pasitas, o no sé, en otro lugar que acostumbren a ponerle. Pero con eso quedaría muy rico también. Que agarra otro saborcito, dulzor y crocante y así tendría el pollo. Pero si ustedes no tienen, pues, no le pongan. Y así también va a quedar delicioso. ¿Sí? Recuerden, tiene tomate, cebolla, ajo bien picadito, un diente de ajo. Y ya lo freí con tres... Ahorita le puse tres hojitas de laurel, porque mis hojitas son grandes. Y tomillo. Le puse tomillo. Voy a tapar. Aquí tengo 14 chilitos, miren. Bien grandototes. Escogí los más grandes que pude para que se puedan rellenar bien. Esos chilitos los voy a lavar bien, bien, bien. Y los voy a desvenar para ponerlos a hervir con sal. Miren, amigos, el pollito ya quedó. Ya está listo. Le voy a apagar en este momento. Ya para qué. Y voy a tapar aquí. Para esperar a que hiervan los chilitos. Miren, amigos, aquí ya puse los chiles. Los voy a poner a hervir. Los lavé bien, bien. Y los abrí. A ver, déjenme les muestro. Miren, este le hice aquí, este. De aquí está abierto, miren. Nada más que... Así los pongo para que hiervan. Ya que suavicen un poco, los vuelvo a enjuagar para quitarle la semilla. Pues todas las semillas que tiene. Porque así, si lo hago abrir, se parte el chile. Y pues la verdad es que se me complica un poco más. Yo lo hago de esta manera. Lo abro para que entre bien el agüita y la sal por dentro. Y se suavice mejor. Entonces, ya que están suaves, no demasiado. Porque luego, pues un chile así muy aguado, pues como que no. Entonces, ya nada más que cambien de colorcito, los saco de aquí y los vuelvo con el chorrito del agua. Así empiezo a quitarle las semillas y todo. Porque la verdad es que a mí no me gustan los chiles rellenos con semilla. Respeto a aquellos que sí lo hacen así, ¿verdad? Pero a mí los chiles rellenos no me gusta. No me gusta que tengan semilla. Entonces, a lo mejor se me va una que otra semillita. Pero ya no es lo mismo a que tenga ahí todo el semillerío. Pues bueno, aquí está. Lo voy a tapar. Le voy a poner sal también para que agarre sabor. Y entonces, este, ahí les muestro. Miren, ya quedaron bien limpios. Aquí les muestro, miren, bien limpiecitos. Y ahora voy a empezar a rellenar. Y miren, el chile está suave, pero no está aguado ni tampoco duro. Está bueno para darle la mordida. Miren, ¿vieron? Ahí está. Y tarán, ya quedaron llenos de... Ya los rellené con el pollo. Ahora los voy a espolvorear con harina. Y voy a empezar a batir los huevitos. Voy a batir en esta ocasión cuatro huevos. Voy a batir primero las claras. Voy a separar las yemas de las claras. Y, este, bato primero las claras. Ya que haga espumita, le pongo las yemas y sigo batiendo hasta que ya quede. Y la harina es para que se les pegue mejor el huevo. Aquí tengo ya las claras. Son claras de cinco huevitos. Y aquí tengo las yemitas, miren. Voy a empezar a batir esto. Miren, amigos, ya aquí está la clara, amigos y amigas. Aquí está la clara ya, este, ya bien, miren. Como un turrón, ya durito, durito, espeso, espesito, espesito, espesito. Ahora le voy a poner las yemas, ya las tengo aquí. Le voy a poner un poquito de, un poquito de sal a estas, ay, un poquito de sal a estas yemas. Ahí está. Y la voy a incorporar allá al, pero antes de incorporarlo, le voy a dar aquí una batita para que se revuelva bien la sal. Listo. Y voy a vaciar allá a las claras para continuar batiendo. Y también ya tengo aquí mi sartén. Se está calentando, ahí está el aceite en lo que yo termino de batir. Y listo, miren, ya quedó. Ya quedó, ya quedó. Ahora sí voy a empezar a hacer los chiles. Y amigos, miren, ya empecé con el primero. Aquí le hacemos así de esta manera. Miren qué chilotes van a salir. Bueno, aquí les sigo mostrando. Ya, aquí ya lo volteé y voy a poner el otro aquí a un ladito. Los pongo en este papel para que vayan escurriendo y no estén tan grasosos. Continúo. Y amigos, han quedado mis chilitos, miren. Qué bonitos quedaron. Ay, ya el último, miren, ya quedó así como poquito, ya con poquito huevito. Pero quedaron muy, muy, muy bonitos. Todavía no digo qué ricos porque no los he probado, pero ahorita los voy a probar. Listo, amigos, miren, ya quedaron los chiles. Miren cómo está. La verdad es que huele riquísimo. Me llevé ocho chiles, ocho, perdón, ocho huevos para poder hacer estos catorce chilitos. La verdad es que sí llevas bastante huevito. Y están grandes, por eso es que me llevé esa cantidad de huevos. Pero miren, ya quedaron. Ya quedaron. Y amigos, ya quedó, miren. Aquí está. Así es como lo preparo. Lo voy a comer con un arrocito colorado, ensaladita de lechuga, tomate, cebolla y aguacatito. Su limoncito y el chilito, miren. Pues así es como quedan estos chiles. Chiles jalapeños rellenos de pollo. El pollo, pues ya vieron cómo lo preparé. Sí, anímense a hacerlo. Miren, la verdad es que les va a quedar muy, muy rico, muy sabroso. Y la verdad es que, pues yo ya voy a empezar a comer porque ya se me está haciendo agua la boca. Aparte ya tengo mucha hambre. Recuerden, compartan el video. Suscríbanse al canal, denle like. Comenten. Si lo hacen ahí, este, compartan la fotito. Pues yo me despido. Y nos vemos para la próxima. Bye, bye. Pues bueno amigos, ahora sí, miren. Voy a empezar a... Voy a probarlos, a ver qué tal quedaron. A ver si no están muy picosos. Pero, a veces por eso le quito todo hasta la raicita y todo, las venitas. Más bien las venas, se llaman venitas. Para que no quede tan picoso. Hay personas que la avena que le quitan al chile, las, este, las hacen con huevo también y lo fríen así. Y la verdad es que en sus tiempos también probaba eso y tortitas de, de, de venita con huevo, de venita de chile. Hombre, quedan pero bien ricas, deliciosas. Ahorita pues ya no puedo comer eso, ¿verdad? Pero, pero bueno, voy aquí a sacrificarme. Ahí les digo. Ahí disculpen a mi esposo, quería salir. Bien rico. Rico, rico. Pues bueno, yo me despido ahora sí. Espero que lo hagan ustedes también. Porque la verdad vale la pena. Recuerden, chiles rellenos, chiles jalapeños rellenos de, de pollito. Pueden ser de carne molida también. O sea, lo que ustedes quieran rellenar. Aprovechito, nos vemos para la próxima. Bye, bye.